PORQUE PRECISAMENTE EN ESTA SERIE DON FRANCISCO ARACELLI TIENES A UN ABOGADO DEFENSOR QUE ES AÚL AGUIRRE, QUE ADEMÁS ES UN ESPECIALISTA EN ESTE TEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE SE VA A TOCAR EN FONDO EN ESTA SERIE. Y BUENO, POCO A POCO SE IRÁ CONVIRTIENDO EN EL AMOR DE TU VIDA. Y EL ACTOR QUE LE DA VIDA A ESE PERSONAJE ESTÁ HOY AQUÍ CON NOSOTROS. SALUDAMOS A DAVID CHOCARRO. DAVID, DESDE BUENOS AIRES, ARGENTINA ORIGINALMENTE. BIENVENIDO, CHE. BIENVENIDO. Ay, GRACIAS. ¿QUÉ TAR, DAVID? BIEN, BIEN. ME PUSO UN POCO SENTIMENTAL VIENDO AARA EN LOS MONITORES. BUENO, LA VIDA TIENE DE TODO. TIENE RISA Y TAMBIÉN DE LA OTRA PARTE. Y ME IMAGINO QUE EN TU VIDA TAMBIÉN HA OCURRIDO LO MISMO. SÍ, BUENO, CREO QUE PARTICULARMENTE ESTE MEDIO NOS LLEVA A SENSIBILIZARNOS MUCHO MÁS Y DE REPENTE SER UN POQUITO MÁS VULNERABLES, ¿NO? BUENO, YO CREO QUE PRIMERO TENGO QUE DECIR CUÁL ES LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE USTEDES, PORQUE TU PERSONAJE ES SAÚL AGUIRRE. SAÚL AGUIRRE. Y SAÚL AGUIRRE ES UN ABOGADO QUE DEFIENDE A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, PORQUE EN ESTE CASO EL PERSONAJE QUE HACE ARACELY VIVE LA VIOLENCIA EN CARNE PROPIA. DOMÉSTICA. UNA VIOLACIÓN, LE MATAN A LOS PADRES, TIENE UNA HIJA DE ESTA VIOLACIÓN. Y DESPUÉS CUANDO TÚ LA DEFIENDES, TÚ LA ENAMORAS. HASTA QUE APAREZCO YO. HASTA QUE... SÍ. HASTA QUE APARECES TÚ Y ENAMORAS A LA HIJA TAMBIÉN. TODO JUNTO AL MISMO TIEMPO. ¿QUÉ TAL? ¡BÁRBARO! BUENA TRAMA DE LA TELENOVEL. CONTADO ASÍ. CONTADO ASÍ, CLARO. CONTADO ASÍ, SUENA COMO UN DON JUAN. MÁS O MENOS. BUENO, CUÉNTAME UN POCO DE TU VIDA, PORQUE TÚ ERES ARGENTINO. SÉ QUE... DEPORTISTA. SÍ. QUE A LOS 18 AÑOS TE VAS A VENEZUELA. A VENEZUELA. COMO JUGADOR DE BÉISBOL. DE BÉISBOL PROFESIONAL. SÍ. MÁS RARO O IMPOSIBLE, ¿NO? Y DESPUÉS VUELVES A... A BUENOS AIRES. A BUENOS AIRES. SÍ. LA VERDAD QUE FUE MUY LOCO. YO HE CRECIDO CON DOS GRANDES VERTIENTES, ¿NO? LA PARTE DEPORTIVA LA MAMÉ POR EL LADO DE MI MAMÁ, JUSTAMENTE, QUE ERA PROFESORA DE SOSBOL. Y LA PARTE ARTÍSTICA VIENE MÁS POR EL LADO DE MI PAPÁ, QUE INCLUSO EL DÍA DE HOY MI PAPÁ TIENE UNA ESCUELA DE ARTE MUY GRANDE EN BUENOS AIRES. ENTONCES CRECÍ HACIENDO UN POCO LAS DOS COSAS. PERO DE REPENTE EN MI ADOLESCENCIA MI PASIÓN Y MI LOCURA ERA EL DEPORTE. PERO YO CREO QUE ESTE PERSONAJE QUE ESTÁS HACIENDO TÚ DE DEFENDER LA VIOLENCIA DOMÉSTICA TE TOCA DE CERCA. PORQUE TÚ TIENES UNA HERMANA QUE SE LLAMA MERLINA. SÍ. EN LA ARGENTINA, QUE ES UNA ACTIVISTA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. SÍ, MI HERMANA ESTÁ MUY, MUY, PERO MUY COMPROMETIDA CON ESTA CAUSA. Y SON LAS VUELTAS DE LA VIDA, ¿NO? QUE UNO TERMINA AGRADECIENDO Y QUE TAMBIÉN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO TENEMOS ESTA ENORME POSIBILIDAD QUE SE TRANSFORMA EN RESPONSABILIDAD. NO SIEMPRE TENEMOS UNA FICCIÓN EN LAS MANOS COMO PARA PODER HACER UN POCO DE CONCIENCIA. Y CUANDO YO LE CONTABA A MI HERMANA DE QUÉ IBA LA HISTORIA, ELLA TAMBIÉN CASI SIN DARSE CUENTA ME FUE DANDO TANTA INFORMACIÓN. Y DE HECHO ESTAMOS, JUNTO CON EL RESTO DE EL ELENCO, PRODUCTORES, DIRECTORES, ESTAMOS TRATANDO DE GENERAR ALGO MÁS QUE SEA NO SOLAMENTE LA FICCIÓN, SINO DE PODER TRASPASAR LA PANTALLA DE QUE LA GENTE EMPIECE A DESEMPOLVARSE. QUE LA GENTE SE ANIME A DENUNCIAR QUE DEJEMOS DE SER COMPLICES. BUENO, DEJA QUE TU HERMANA MERLINA DESDE BUENOS AIRE. MERLINA ESTÁ AHÍ. MERLINA. TE FELICITO POR EL ESTRENO DE LA NOVELA. SÉ QUE TRATA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ES UN TEMA MUY FUERTE. OJALÁ QUE SIRVA PARA QUE EL PÚBLICO EMPIECE A CUESTIONARSE CAMBIOS POSIBLES. OJALÁ QUE LAS MUJERES SE ANIMEN A PEDIR AYUDA. YO SÉ QUE TU COMPROMISO ES REAL CON ESTA TEMÁTICA. Y ESTÉ CONVENCIDA QUE SE DEBE VER REFLEJADO EN ESTA NOVELA. TE MANDO UN BESO GRANDE. UN BESO A LAS CHICAS. TE QUIERO MUCHO. NO SE IMAGINAN LOS BUSHOS QUE TIENE MI HERMANA. Y TE EMOCIONA ELLA. MUCHO PORQUE ES MUY VALIENTE. MI HERMANA SABE SALIR ADELANTE DE SITUACIONES REALMENTE COMPROMETIDAS, DIFÍCILES Y CAPITALIZARLAS MUY BIEN. PORQUE NO SE QUEDÓ QUIETA. Y HOY SE DEDICA A CONTAGIAR A LAS PERSONAS, A MUJERES, PARA QUE SALGAN DE ESE AGUJERO NEGRO, DE ESE INFIERNO QUE VIVE EN DÍA A DÍA. SOY DON FRANCISCO. MUCHOS LO SABEN PORQUE LLEVO UNOS CUANTOS AÑOS HACIENDO TELEVISIÓN. NO TANTO. CUANDO EMPECÉ, EL HOMBRE NI SIQUIERA HABÍA LLEGADO A LA LUMA. NO EXISTIAN LOS CELULARES, NI INTERNET. PERO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE, QUE ME HAGA SELFIE, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS.